José, una inauguración que vale mucho más. Hablábamos de que hace 30 años que se viene gestando este proyecto. Sí, Olavarria tiene un proyecto de salud distinto en la región y en la provincia de Buenos Aires como plaza médica que se ha ido consolidando desde el edilicio y que esto es un aporte fundamental a esta nueva etapa que tiene que tener el hospital municipal. Pero acá ha tenido que ver con una continuidad de una política durante todo este tiempo, que hay incorporando tecnología permanentemente, recursos médicos, enfermeros, técnicos. Como así también tecnología. Y un aporte muy importante estratégicamente que ha sido obviamente por un lado la atención primaria de la salud y por otro la formación de la Escuela de Ciencias de la Salud. Eso ha sido obviamente uno de los hitos más importantes porque marca una ciudad distinta en materia médica, sanitaria. Y creo además que lo que viene es incorporar a la ciudad dentro de nuestro menú de inversiones industriales las industrias biomédicas. Es algo que Olavarría tiene que aspirar a hacer y lograr con el tiempo porque tiene que ver con nuestro modelo productivo. Y seguramente con el tiempo Olavarría tiene que tener y en los próximos años dentro de lo que es hoy el sistema de salud del hospital sacar nuestros consultorios externos que tenemos aquí funcionando hacia otro edificio. Estamos pensando en el barrio de Pueblo Nuevo en una forma moderna también de atender a la gente fuera de lo que es hoy la visión hospitalaria que se ha tenido durante mucho tiempo. Y estamos cambiando el funcionamiento del hospital pero también la estructura de la atención sanitaria de toda la población. Esto es una obra que va mucho más allá de lo impactante que es en su tamaño sino que vuelve a retomar y a formar los recursos humanos. Acá cambia radicalmente la forma de la atención de la emergencia y la calidad de la atención a todos aquellos que se vienen a atender al hospital. Si lo van a ver hay una incorporación de tecnología muy importante pero también hay un orden en el funcionamiento a través del sistema de triage o de selección de los pacientes, de calificación de los pacientes que vienen a la emergencia que nos pone a la altura de las guardias más modernas del país. Seguramente la provincia de Buenos Aires es la más moderna y el personal médico va a trabajar de otra manera como así también el personal técnico de la enfermaría.